Negrito que verde En la palta hay una roma En la palta hay una roma Donde canta la paloma 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 ¡Fuera! El rey del rabo se ve en cada una ¡Fuera! El rey del rabo se ve en cada una ¡Ay camarita, camarita! ¡Vamos compañeros! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!